Hola mis amigos, yo soy Luis Laigua y el plan originalmente era ir al museo, al museo no, al parque de plantas ese que hay en Caguas, se me olvidó el nombre y cierran a las tres, pero ya había carreras formuladas, nos subimos la carrera y no, ahora como que no nos paga el tiempo y vamos a parar a comer en Guaynabo y paramos ahora en un supermercado en Guaynabo, que venden sushi para comer de camino para ver si llegamos ante las tres, ahora mismo son las 2 y 31, veamos qué es lo que va a pasar, queríamos ir a Burger Fight, que es un sitio de hamburgers que siempre vamos en Guaynabo, pero hoy no vamos, vamos a tener que parar aquí, por la tarde comemos en uno de esos lugares, Hope and Sea, el supermercado es el pueblo que está, no sé si lo cojo ahí, no, exacto, el pueblo que está en Portorrimal, pero esto tiene otro nombre, esto no es Portorrimal, es Anke Hallow, no es Portorrimal, y ahí atrás está la leyenda, descansando, llegamos al jardín botánico de Caguas, siempre se me ha venido aquí, o había venido, y tiene una entrada bien nítida, o sea, se ve bien guillado la fuente esa, vamos para allá. Terminamos ese camino, y está esa casa ahí, parece un edificio viejo, y tienen esta cuestión, como si fuera una talla de, es una talla madera, pero no full, como si fuera un artesano, los reyes magos, exacto, y allá, esto parece como si hubiera sido un lugar, estoy saliendo la ignorancia, pero tiene el aspecto de que aquí se trabajaba la tierra, hace un montón de años atrás, porque parece como una hacienda, y los baños es un flow hacienda, estaba en el café o la caña, porque ahí tiene la cuestión esa, salía el humo y eso lo hay en todos lados, se ve todo visualmente bien cool, y hay un pollo ahí trabajando, mira, ese pollo está en nómina, me vi aquella guinea, y una guinea, o sea que hasta cuando los chamaquitos te decían que si la atrapabas, nunca logré atrapar la guinea, estoy papeloneando porque debería saber que se hacía aquí, pero esto parece que es un instrumento que se trabajaba antes aquí, está como en este bohío de madera, vamos a chiquiquera, pero a pesar de que yo no sé, porque eso es irrelevante si tú sabes o no, no hay letreros que te digan qué es cada cosa, o por lo menos yo no veo los letreros, esto sí está, hay una edificación aquí al lado con ladrillos, que se ve que es bien, lo cual es, está aquí llevo, y eso ahí, esa carreta, la carreta, la carreta, en el mapa que bajó por internet dice que es un trapiche de hierro, un antiguo trapiche de hierro, todo lo que yo dije queda anulado porque si hay información, lo que pasa es que es por internet, fulano aquí no está nada impresionado con lo que está bien, hey, maestro, usted está impresionado con esto, allá abajo parece que van a ser como una boda o algo, pero voy a entrar por la parte de atrás de este edificio, a ver qué es la que hay, esto está al lado del trapiche, eso tenía que ser algo entonces, con eso, oh shit, mira que guillado, esto está como una, esto está trepado para que veas, esto está elevado ahí, abajo se puede caer uno allá abajo, ah, pero esto es como una tarima o algo, y este espacio abierto bien salvaje, bueno, esto se ve brutal aquí, by the way, se ve súper guillado, el edificio no es nada, es más bien esta construcción y que se yo, aquí se montan las bandas de death metal de caguas, y empiezan a hacer un chup bien salvaje, frente al lago, posiblemente, esto me acuerda a mí, al parque de la ciencia en Bayamón, pero parece que esto lo hicieron después, se ve más guillado y el espacio es más abierto, y se ve chévere, pero, no es por decir que aquí en Nobrega, pues yo trabajé en aquel y me gustaba y qué se yo, pero esta es la versión cagüeña de esa cuestión y está bien cool, está bien bonito todo esto, y esa ahí era la ruina de la destilería Hacienda San José, ese es el nombre del sitio ahí, este es un jardín de orquídeas, pero no tiene orquídeas y parece que está lastimado y todo eso, no está óptimo, pero hay un árbol de igüera, mira las igüeras ahí, y eso ahí abajo es un humedal tropical, eso es agua natural ahí, que sale, también conocido como manigua, manigua, cruzamos ese puente que está bien guillado y el camino se divide en dos, para ese lado es como sin salida, entonces esta otra área, que está, vea que la cámara dé la vuelta, tiene como un fanguero bien exagerado y tenemos que cruzar por ahí, mira el fanguero allá abajo, yeah, brocharé, mira, mira, se puede creer un bien con el nene, qué duro, y el camino más adelante se pone bien empinado, es como que duro, subí la cuesta esa y me quiero morir, y acá arriba lo que hay es esa casa, y un letrero dice prohibido el paso, y hay como animales al frente, y hay gente allá, y hay gente, niños hay allá, oh well, no sé si vayamos a tirarnos, ha prohibido el paso, y eso ahí dice que es remodelación, casa jíbar a los boy scouts, ¿cómo pueden ir? déjame ver que sí, está abierto, bueno, sí, ah ok, hacen como una casa, ah esto está cool, el tabaco indando y toda la cuestión, esto es una mansión jíbara, qué nítido, los jíbaros le metían a la fruta y toda la cosa, esto está cool aquí, y ahí, y tienen cuestiones religiosas ahí, tienen una biblia ahí, y el niño Jesús con la virgen, y un guiro al lado de la biblia, y la última cena, la última cena, ah mira, tienen un cuadro, voy a ver ese cuadro, es moderno, de la última cena allá, está cool porque yo me crié en una casa de madera, y es la misma, la misma, la misma sensación, que cuando yo estaba en la casa de madera, y ahí tienen las igüeras, había un árbol de igüeras aquí al frente, eso podían hacerlas ahí, está cool, dos cosas, este es un cuartito, normal, y acá al lado, es el baño, bueno, esta es la cama, y tienen, y tienen otra aquí en el suelo, y la cama, fuego, y ahí hay más, y ahí se lavaba, y miraba para afuera, para el patio, que es la que ve los animales, y la cocina está afuera, sí, el fogón, ah, y el fogón está afuera, exacto, es una excelente observación, bien criminal, bien criminal, esta es la letrina, primo, primo, está bien, está bien señor burro, ¿es señor o señor? no, llegó el gerente, llegó el gerente, señor gerente, ¿cómo usted está? ¿está bien? ahí viene el picoteal, ahora, estamos cruzando, este puente, mira, se mueve, ¿lo sientes? sí, apretó el, ay, mira, esto se mueve mucho, apretó el, el puente, chacha, pero, pero, nos vamos a trabajar, camina, camina, no me asustes, no te estoy asustando, estoy asustado yo, o sea, que yo camino, camino bien bodrogo, el puente se mueve, para, para ambos lados, y tiene un cuerpo de agua, abajo, yeah, se ve bien cool, esto es, lo que la gente coge, y le tira fotos, y los pone a verse, de color azul, festovismo, no, no, no puede parar aquí, hay que seguirlo, mira el otro lado del puente, así de largo era el puente, no sé si lo capte, la cámara lo capta bien, después que lo cruza, es que está el trolley ese, que le están dando rayas, la gente VIP, sí, 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 eso dice que es la campana, de la independencia de Caguas, en el 1776, no, ahí no, se independizó, el municipio autónomo de Caguas, Charen dijo, chacho, el Stonehenge de Caguas, y yo, wow, voy a ver algo bien exagerado, pero, es un batey, Stonehenge de Caguas, así que se llama, el batey, Stonehenge de Caguas, bueno, pues es Stonehenge, mira, ahí tienen algo ahí, bastante death metal, hay un monumento, en honor al alcalde fallecido de Caguas, William Miranda Marin, pero está como virado y todo, aquí, al lado de, ah, mira, se ve el puente ahorita, yeah, unas papas colgando, en forma de, de pera, de pera, esa estatua, esa cosa bien guiada, de un africano, lo cual, se ve bien cool eso, sale en el mapa, eso, por eso es que llegamos acá hasta abajo, más o menos en el medio de la nada, el jardín botánico está bien guiado, como que terminamos la entrada de nuevo, lo único aquí, que hace calor, y qué sé yo, y que no había muchos sitios para, para comprar el agua, más que, como que aquí al lado, ahí, estaba una tienda y compraste, qué sé yo, y no, no estaba fría el agua, by the way, Charén vino para acá, bien preparada, bien preparada, no nos vamos sin recomendar, discos, eh, aválgame, un beso ahí, por aquí debe estar, Halloween, Keeper of the Seven Keys, yo cogí una fiebre, con esta banda, ahora bien duro, porque, lanzaron su disco, que se titula, Halloween, se llama Halloween, porque, está bien salvaje, y, como que estoy volviendo atrás, y Capie, Keeper of the Seven Seas, que es el, el segundo disco de ellos, pero el primero con Michael Kiske, que es ese muchacho que está ahí, que ahora, es un nivel dios, y, me gusta un montón, está bien salvaje, déjame enseñarlo, si lo puedo sacar, voy a, voy a parar y lo voy a abrir, para que lo vea por dentro, porque esta banda tiene este arte, que yo no entendía, pero es que, lo, lo están haciendo desde hace tiempo, y, y, pues ahora entiendo, que estos dibujos, de ese flow, pues es algo que la banda, es bien distintivo, es como lo que hace Iron Maiden, pero lo hacen ellos, so, Keeper of the Seven Seas, altamente, recomendado, por el slide,